Amigos de México Nueva Era Televisión, bienvenidos a la Agenda Cultural de la Semana. Es la primera del año y por ello les queremos desear lo mejor para este 2016, que esté lleno de dicha y salud, pero también de mucha cultura. Alimente el espíritu con las propuestas de teatro, cine, danza, artes plásticas, música y literatura que le tendremos a lo largo de este año. Por lo pronto, comenzamos. La Compañía Nacional de Teatro del Limba te invita a recordar a uno de los grandes mexicanos de la dramaturgia y el periodismo, Vicente Leñero, con la obra Proyecto Leñero, Sacrificio, Primera Parte. Del enigma del thriller de los albañiles a la indignación del asesinato de Obregón en el juicio, se consuma el crimen no resuelto que se oculta en los crímenes de cada día. En el anuncio escandalizado de Pueblos Rechazados se trama la blasfema transfiguración en la que se liberan los monstruos que engendran el sueño de la historia. Bajo la dirección de Luis de Tavira y la colaboración de Estela Leñero, Ramón Enríquez y Naolia Guiarte, esta puesta en escena se presentará en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque a partir de este sábado 16 de enero hasta el 28 de febrero, con funciones de jueves a sábado a las 19 horas y domingo a las 18. ¿Alguna vez te has sentido observada cuando viajas en transporte público? Si es así, no te puedes perder la puesta en escena Instrucciones para usar minifalda, del autor Enrique Olmos. Neto es director de una estación de metro y graba secretamente en vidrio a mujeres que le parecen atractivas desde su cámara de seguridad. Además, somete a sus empleadas a un trato lascivo y sutil de acoso laboral. Esta obra se presenta del 20 al 28 de enero en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque los miércoles y jueves a las 20 horas. Actúan Frida Stritt, Marcela Carvajalino y Paola Vitia. ¿Te suena el nombre de la isla de Clipperton? ¿Sabías que fue parte del territorio mexicano y que se perdió durante la revolución por negligencia? ¿Y lo peor, que el gobierno mexicano dejó morir a sus conacionales que fielmente permanecieron en la isla para salvaguardar la soberanía nacional? Para conocer más acerca de este episodio y vergonzoso de nuestra historia, no puedes perderte El Sueño de la Mantarraya, la isla de Clipperton, que se presenta en el Teatro Santa Catarina de la UNAM. Con ideas y textos de la isla de la pasión de Laura Restrepo, esta obra está escrita y dirigida por Alejandro Aynísle y estará en temporada hasta el 31 de enero, con funciones de miércoles a viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 6 de la tarde. No te la pierdas. ¡Extra, extra, Peter Greenaway en la UNAM! ¡Extra, extra! La cátedra Ingman Berman, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM y la distribuidora Piano, llevará a cabo una sesión extraordinaria que conjuga la presencia en México del artista británico Peter Greenaway, con motivo del lanzamiento de su reciente película Einstein en Guanajuato y la exhibición de la película Que viva México del director ruso Sergei Eisenstein, musicalizada en vivo por el ensamble Cine Mudo. El cineasta abordará su proceso creativo en torno a la figura del cineasta ruso y reflexiones acerca de las transformaciones del cine como medio y como lenguaje. La cita es este miércoles 20 de enero a las 16.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada libre, cupo limitado. No faltes. Bien amigos, estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Escríbanos tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico y no olvides visitarnos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.